3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el y chin y sus líneas móviles parte c las reglas de henry way que se escribe w e i si está utilizando el y chin seguramente está utilizando un conjunto de reglas para interpretar los resultados que ofrece y si ha leído algo sobre el tema probablemente haya aprendido que diferentes personas usan reglas diferentes aquí examinamos las reglas de henry way un traductor del y chin en su obra denominada el auténtico y chin tenga en cuenta que estas son sólo reglas que él indica en esa obra haciendo referencias a las reglas de chu gsi que se escribe hsi pero sus propias reglas son en este caso ligeramente diferentes aquí las narramos cuando el hexa obtenido consiste completamente en líneas que no se mueven ninguna de sus líneas debe ser transformada el alumno debe tomar en cuenta sólo la idea representada por el hexa en su conjunto como se establece en el significado simbólico del hexa este significado se suele denominar el simbolismo mayor del hexa además del juicio sobre el mismo por parte del rey buen y la explicación de confucio sobre el juicio cuando el hexa obtenido muestra una línea en movimiento no sólo se deben tener en cuenta el simbolismo mayor y el juicio del rey buen sino también la explicación del duque de show de la línea movimiento además se debe interpretar tanto el juicio del rey buen como el simbolismo mayor del hexagrama en el que se transforma el ex original en tal caso el ex original indica el punto de partida del desarrollo que debido a las influencias que debido a la influencia de la línea o líneas en movimiento luego cambiará a la situación representada por el hexagrama transformado cuando se encuentran para transformar dos líneas en el hexa obtenido no sólo se debe considerar el simbolismo mayor del hexagrama y el juicio del rey buen sino también las explicaciones del duque de show sobre las dos líneas cambiantes con especial atención a la importancia de la línea superior si el hexa obtenido muestra tres líneas a transformar su tratamiento es el mismo que en la regla anterior las tres líneas móviles representan las tres etapas principales en el desarrollo de la situación de la parte consultante si el hexa obtenido muestra cuatro líneas móviles el tratamiento es el mismo que en la regla anterior con especial atención a la menor de las dos líneas no transformadas en el hexa resultante chú sí da esta regla en su lí ju sué sin embargo muchos alumnos Los experimentados creen que los significados de los dos hexa en su conjunto ha de ser tomado en cuenta Y de las cuatro líneas móviles también deben estudiarse para posibles revelaciones Chu Xi, que vivió entre los años 1130 y 1200 Fue uno de los más grandes eruditos y filósofos chinos El sistema de neoconfucianismo es el que considera a Chu Xi como el portavoz que representa un resumen de las doctrinas de sus predecesores Así como sus propias ideas originales El sistema de filosofía de Chu Xi, conocido como Li Jusue o Aprendizaje de Li Representa una síntesis de las ideas de varios de sus predecesores Con la impronta de su propio genio El término Li, que significa principio Se hizo prominente primero en el antiguo clásico I Ching Y se convirtió en el centro del pensamiento de Cheng Yi A quien Chu Xi reconoció como su maestro Si el hexa obtenido muestra cinco líneas móviles Su tratamiento es relativamente simple Según Chu Xi Solo la explicación del duque de Chou Sobre la línea no transformada del hexa resultante Debe estudiarse como guía Sin embargo, los alumnos más avanzados También están en desacuerdo con Chu Xi aquí Y sostienen que los significados de los dos hexas en su conjunto Y de las cinco líneas móviles También deben ser tenidas en cuenta Y por último, si el hexa obtenido consiste enteramente en líneas móviles Su tratamiento también es relativamente simple Aunque es aconsejable considerar el significado Del hexa original y de sus líneas Solo el juicio del rey Wen sobre el hexa resultante Debe considerarse al interpretar el pronóstico Por la parte que consulta Queridos amigos Los esperamos en nuestro próximo encuentro Con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés Un cálido abrazo para todos Adiós Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo Vía Twitter En Arroba Trifón Guión bajo Media Este episodio Lo encuentras En Anchor Spotify Y en tus plataformas favoritas Hasta siempre amigos Besitos de sol Y cucharita de postre Les dicen Gracias Por pensar